Cuando llegaron los rumores de las características del nuevo Samsung Galaxy Note 4, una de las cosas que más nos sorprendieron era la posibilidad de que el fabricante coreano lanzase una versión con pantalla flexible. Finalmente no ha sido exactamente así. Lo que nos han presentado junto al Samsung Galaxy Note 4 es el Samsung Galaxy Note Edge. Es un modelo que destaca por su diseño ya que en el lateral derecho de la pantalla podéis fijaros que tiene un lateral curvado. Hablando de las prestaciones, este terminal realmente funciona exactamente igual que el Samsung Galaxy Note 4. En este caso nos encontramos con un teléfono con un procesador Qualcomm Snapdragon 805 a 2,7 GB de potencia, junto con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno que se pueden ampliar a través de tarjetas microSD a 128 GB. Su pantalla sigue siendo igual, 5,7 pulgadas con calidad 2K. O sea, la verdad es que prestaciones por características de hardware es exactamente igual a Samsung Galaxy Note 4. Un problema que le he encontrado en cuanto al diseño, que podéis comprobar que tiene también los mismos marcos laterales, la tapa trasera también fabricada en policarbonato, aunque simula el cuero como el Note 3 o el Note 4, y en este caso es como el Note 4 de una calidad, la verdad es que bastante superior. Lo primero que hemos notado es que si ya el Note 4 es más grueso que el habitual, en este caso el grosor alcanza los 8,3 milímetros y el peso son 174 gramos. A mí personalmente no me molesta que pese, pero hay mucha gente que le puede molestar. Otro problema que hay es con las personas que son zurdas, como yo. Si eres zurdo, el teléfono lo coges con esta mano y lo que es aprovechar el lateral curvado, pues es bastante incómodo utilizarlo con una mano. En cambio, si lo coges con la derecha, sí que puedes toquetear todo con el dedo pulgar. Nosotros, para hacer el vídeo más cómodo, utilizaremos la toma. Entonces, bueno, como os comentaba, evidentemente, gracias al sistema, a la potencia que tiene el teléfono, funciona como una seda. La versión de sistema operativo, como era de esperar, es la última, Android 4.4.4, bajo la capa 2.8 del fabricante coreano. Respecto al lateral, tiene un par de funciones que son las más interesantes. Podéis comprobar, ya hemos puesto ya de serie la cámara, los contactos, para poder acceder a las imágenes. Si le damos a los ajustes principios, están ocultos. Y si vamos pasando con el dedo, veremos en este paso el cuenta pasos, acceso a Twitter, la temperatura, etc. Si subimos y entramos en los ajustes, administrar paneles, veréis que podemos administrar qué opciones queremos que nos aparezcan. Le damos a hecho, vamos al menú principal, voy a girar un poquito más para que lo veáis. Puedes comprobar que están saliendo las nuevas opciones. Además, otro tema que es bastante interesante, y es lo que creo que puede dar más tirón a ese tema de la pantalla lateral. Cuando accedemos a un vídeo, vamos a poner un vídeo de prueba. Utiliza toda la pantalla para visualizar el vídeo. Y si tú quisieras coquetear cualquier cosa, sin molestar la pantalla, podrías, pues por ejemplo, avanzar, pausar, pasar al siguiente vídeo. Vamos a darle al play. Puedes comprobar que si no lo tocas, acaba desapareciendo. También hay que destacar que igual que Samsung Galaxy Note 4, el Samsung Galaxy Note Edge también dispone del esperado sensor de huellas dactilares, sensor de ritmo cardíaco, y la principal novedad del Note 4, que es el sensor del rayo subvioleta. Si ahora mismo estuvieramos en la calle, entraríamos en la aplicación. Aquí lo tenemos, le daríamos al solecico, apuntaríamos, y mediría la cantidad de rayos ultravioleta. Como podéis comprobar, Android, si se juega al tipo por vosotros, bueno, ahora no ha salido bajo, pero en vez de que ha salido alto. Evidentemente, esto no tiene ningún tipo de valor, porque estamos en un entorno cerrado, vamos. Inicialmente, Samsung Galaxy Note Edge iba a estar limitado a determinados mercados. Ha especificado Samsung qué mercados serán, pero lo más seguro es que llegue al mercado coreano, como es esperar, y esperemos que también aterrice en Europa. En cuanto al precio o fecha de lanzamiento, no tenemos ni idea. En la fecha de lanzamiento, pues yo creo que llegará con la Samsung Galaxy Note 4, o máximo a mediados de octubre, incluso puede que no sea la sorpresa, llegue a finales de septiembre. Y el precio, tampoco han querido soltar prenda, pero teniendo en cuenta que el Note 4 costara 749 euros, ese terminal no podía costar menos de 900 euros. Pero bueno, habrá que esperar a que Samsung lance el teléfono para Samsung firmar un precio oficial. ¡Claro! ¡Claro!